Eso, así Rebeca de mi vida, yo muero por ti Rebeca de mi vida, yo muero por ti Lejos de ti, me siento abatido Tú recordarás el amor prometido Y a tu lado sería feliz Tú recordarás el amor prometido Y a tu lado sería feliz Aquí me tienes penando Sin poderme consolar A todas horas te ruego No me vayas, Rebeca, a olvidar Aquí me tienes penando Sin poderme consolar A todas horas te ruego No me vayas, Rebeca, a olvidar Así No me vayas a olvidar nunca 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 Así, Guillermo Recuerda cuando anduvimos Por montes y cerrandías No me vayas a olvidar nunca Cuando la sed te abandía No me vayas a olvidar nunca 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 No me vayas a olvidar nunca